Inicio de semana, levántate con nosotros y pongas a bailar. Bienvenidos al Centro de Datos Metrológicos de Bolivisión. Celebra tus victorias porque nadie más entiende cuánto te costó alcanzarlas. Consejos, la tienda de aplicaciones de Huawei Lab Gallery tiene con un ciclo completo de seguridad y protección. Es decir, que cada una de las aplicaciones que están en la App Gallery de Huawei es segura de usar. Dale a tu vida un giro inteligente y encuentra las mejores aplicaciones de salud, deporte, fotografía, juegos, entretenimiento, banca, telefonía móvil, medios de comunicación, pedidos a domicilio y mucho más con la App Gallery de Huawei. ¿Cómo están las temperaturas en este inicio de semana? Hoy, lunes 2 de noviembre, empecemos por el departamento de La Paz, parcialmente nublado. La mínima hora de la madrugada fue de 1 a una máxima de 25 grados. Atención, Cochabamba, parcialmente nublado, la mínima fue de 9, una máxima de 26 grados. Y en Santa Cruz, parcialmente nublado, la mínima fue de 20, una máxima de 32 grados centígrados. ¿Cómo están los datos del tiempo en el resto del país? Los revisamos en este momento, empecemos por Potosí, la mínima fue de 2 grados bajo cero, mayormente despejado, una máxima de 14 grados. En Oruro, parcialmente nublado, la mínima fue de 0, una máxima de 20. Y en Chukisaca, parcialmente nublado, la mínima fue de 6, una máxima de 21 grados. ¿Cómo están las temperaturas en Pando, Beni y Tarija? Si ustedes encuentran en alguno de estos departamentos, tomen nota. Empecemos por el departamento de Pando, parcialmente nublado, la mínima fue de 21, una máxima de 33 grados. En el departamento del Beni, parcialmente nublado, la mínima fue de 21, una máxima de 35. Y atención, Tarija, la mínima fue de 9, parcialmente nublado, una máxima de 23. ¿Cansado y el día recién empieza? ¿Demasiadas cosas pendientes? Prueba Tónico Inti, la cucharada de fuerza que necesitas para superar el día. Tónico Inti, un jarabe reconstituyente y vigorizante que mejora tu rendimiento físico. Ahora, con y sin cafeína en presentaciones de 200 y 500 ml. Recuerda que evitar el contagio del COVID-19 estaría de todos. Los dejamos con el pronóstico extendido. Que tenga un lindo día. Permiso. ¡Gracias! ¡Gracias!